Vamos, Fran, solo una. Vamos, Fran, tú puedes, vamos. Señor, insisto, deje que yo lo haga. Y yo insisto en que te retires. Qué pesada, ¿eh? Tú puedes, Fran. Lo necesitas, vamos. Te va a ser bien. Solo una. Por Rafaela. Por Nelly Francesca, eso. Vamos, Fran. Fran. Yo sé que estás haciendo tu mejor esfuerzo, Fran. Te vas a recuperar. Y más pronto de lo que crees, volverás a ser la mujer altiva y orgullosa. De la cual me enamoré. Y de la que sigo enamorado. Quiero volver a vivir esos primeros meses en los que éramos felices. Y te amaba. Y no lo sabía. Extraño tanto tus caricias, tu mirada tierna, tu sonrisa. ¿Franc? 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 ¿Cómo me encontraste? Eso no importa. La policía me persigue. ¿Y crees que metiéndote a mi carro, como un vulgar delincuente, vas a lograr despistarlos? Necesito que me des una mano. No. Jimmy está fuera de peligro. Ese era nuestro trato. No te debo nada. Claudia, si me atrapan, tú caes conmigo. No me amenaces. La familia Maldini es muy influyente. No quiero quedarme en la cárcel hasta los 80 años. Si me ayudas a escapar, te juro que nunca más sabrás de mí. Me parece lo justo. Está bien. Te voy a conseguir una ruta de escape. Ahora lárgate y no vuelvas a parecerte. Una cosa más. Ganaste, Claudia. Francesca Maldini no tiene ni la edad ni las fuerzas para recuperarse de esto. Deja de martirizar a esa familia. No voy a parar hasta que ella muera. No creo que falte mucho para eso. Si la vieras tú misma, te darías cuenta. Lárgate. Si la vieras tú misma, te darías cuenta. El ambiente está movido. Hay un chisme dando vueltas. Pero no me llega. Y algo me dice que ese chisme es de los buenos. de esos que sacan rancha. ¡Hola, Félix! ¡Hola, Linda! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Olinda? ¿Cómo estás? ¿Qué haces con ese plumero? Pues ahí limpiando la casa y tu caseta debe estar bien polvorienta. ¿Quieres que sacuda un poquito? ¿Cuánto me vas a cobrar? Ay, no. Félix, ¿cómo te voy a cobrar? Esto solamente es un favor. Ah, ¿cómo favor? Ah, ya, pues, acude nomás todo lo que quieras. Ya, ya, ya. Sí, pues, necesito un poquito. Sobre todo esta parte. ¿Cómo has estado? Cuéntame nomás, ¿ah? Cuéntame. Bien, acá, vigilando, pues, sin mayor novedad. Ah, sí. ¿Nada que quieras resaltar? No. Hola, Gilguerito. ¿Quieres que sacuda un poco esta repisa? Cuéntame, a ver. No es necesario. Yo ya la limpié, como cada mañana. Es verdad, claro, que es onza. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu día? ¿Qué novedades? ¿Habrá pasado algo? Teresita, ¿llegó bien a la convención de diseñadores de ropa para mascotas? Llegó sana y salva. Ay, qué bueno. Fuera de eso no tengo nada que contarte. ¿Aló? Tienes que viajar hoy mismo a Tumbes. ¿Y después? Tengo un contacto que te va a ayudar a cruzar la frontera. De ahí es asunto tuyo. ¿Qué garantía tengo de que cumplirás lo que dices? ¿Y qué garantía tengo yo de que no me vas a delatar? Está bien. Todavía siento que hay un chisme por ahí dando vueltas. ¿Qué quieres ser descubierto por mí? Yulicita, ¿ya te vas? Sí, vengo temprano. Ah, espera. ¿Qué pasó? Es que siento algo en el pecho que no me deja tranquila. A ver, déjame revisarte. No, no, no es eso. Es que es una intuición de una noticia muy importante que está pasando frente a mis narices y yo no me doy cuenta. ¿Qué tipo de noticia? Ese es el problema. Que no lo sé. ¿No has escuchado algo por ahí que esté pasando? No. No. Te juro que lo voy a descubrir porque yo siempre descubro todo. Voy a llegar tardecito. Chao. Por favor, que se haga presente. Gracias. Chao. 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 Chao.